¿Conoces estos jugadores? No. ¿No? Bueno, él es Alexis Sánchez, de Selección de Chile, y él es Fabrizio Pinilla. Juega México contra la Selección de Chile en sábado. ¿Qué marcador crees que sean? Pues 1-0 a favor nosotros. Gracias. De nada. ¿Conoces estos jugadores? ¿A este? Sí. Alexis Sánchez. ¿En México juega contra el Chile en sábado? ¿Qué marcador? 2-1 más acá. Son jugadores de la Selección de Chile, en México juega contra el Chile en sábado. ¿Qué marcador crees que obtenga la Selección? 3-1 un jugador. Gracias. 2-1 más allá. Exемуotos de la Selección? Registrarian elлинgoое que nuestro adesso 테're in the city. Esto suelo gate tr restra. 1-2 sus comunidades peacefulmente. 3-2 sus comunidades. 2-2 sus comunidades mamás. ¿Cuál cree que sea el marcador entre la Selección de México y Chile que juegan en el próximo fábado? 0-0 0-0 Muchísimas gracias ¿Conocen a esos jugadores? No ¿Hay este? No Bueno, es un jugador de la selección de Chile que van a jugar contra el fábado de uno de los dos ¿Puede creer que sea el marcador? Mmm ¿Un poco? ¿Dos dos? No, yo te digo que va a ganar 4-1-0 Un poco, no Muchísimas gracias Sí, no No sé, no sé mi viajación de la selección de esto No, no, no Son jugadores de la selección de Chile México va a jugar contra ellos el sábado ¿Cuál crees que sea el marcador? México con Chile Mmm Me imagino que México fuera el Entonces ¿4-2? Muchísimas gracias ¿No son esos jugadores? Son jugadores de la selección de Chile México va a jugar contra ellos el sábado ¿Qué marcador crees que obtenga? Muchísimas gracias 0-0 Está bien Gracias ¿Cómo son estos jugadores? ¿Cómo crees que no? Son jugadores de la selección de Chile Chile va a jugar contra ellos el sábado ¿Qué marcador crees que obtenga? ¿1-0? ¿Por favor? Gracias Gracias Sí ¿Conoces a estos jugadores? Sí ¿Quién es? Este ¿Qué marcador? ¿Qué? Este Este ¿Qué marcador? Este ¿Va a jugar contra México el sábado? ¿Cuál crees que sea el marcador? No sé No sé No sé Muchas gracias ¿Cómo son estos jugadores? No me gustan ¿Cuál crees que sea el marcador? Ninguno lo conoce No No ¿Qué marcador? Bueno Son de la selección de Chile ¿Cuál crees que sea el marcador? 2-0 México Toda la tiempo fue de mi equipo ¿Sí? Muchísimas gracias Que tengan un buen día ¿Cuáles son estos jugadores? Bueno Son jugadores de la selección de Chile En que va a jugar contra ellos el sábado En un amistoso ¿Cuál crees que sea el marcador? ¿Cuál crees que sea el marcador? Depende a qué jugadores tengan en la banca Y a cuáles tengan en el campo Pero cuál sería el marcador Uno a uno Si sería un amistoso Muchísimas gracias Gracias Sí Dale que sea el Van a jugar contra México el sábado En un amistoso ¿Cuál crees que sea el marcador? Espero que 2-0 México Perfecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Cuáles son estos jugadores? Son jugadores de la selección de Chile Van a jugar contra México el sábado En un amistoso ¿Cuál crees que sea el marcador? Un parque Un 2-0 Muchísimas gracias A ver ¿Cuál crees que sea el marcador? Vamos a ver